El Consejo Nacional Sindical del Suntra Estamos reunidos aproximadamente unos 500 dirigentes del Suntra en estos momentos una estructura de gobierno donde estamos en primera instancia rindiendo informes de finanzas de cómo está la finanza del sindicato, la gestión que corresponde a cada seis meses y hemos anunciado la preparación de asambleas generales en todas las provincias al resto de los dirigentes y la conmemoración del 40 aniversario de la fundación del sindicato. Durante los próximos más y medio vamos a estar desarrollando distintas actividades en el marco del 40 aniversario y obviamente estamos discutiendo, analizando y viendo la coyuntura nacional también y el tema del Frente Amplio para la Democracia. Eso estamos haciendo los dirigentes del Suntra reunidos en estos momentos y en horas de la tarde aproximadamente a las dos vamos a dirigirnos a la asamblea de diputados donde vamos a realizar un piqueteo contra las decisiones arbitrarias de Martínez y su banca de querer imponer reformas electorales a la medida de cambio democrático para beneficiarse en la próxima elección. ¿Qué acciones se van a celebrar en los próximos días? Bueno, tenemos asambleas generales que vamos a realizar en cada una de las provincias primero en Veragua, después en Chiriquí la próxima semana. De igual manera en Panamá va a haber una asamblea general en Cocle, en Colón, en Daríe, en Bocas del Toro entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre y el 10 de septiembre volvemos a reunir el Consejo Nacional Sindical que son los dirigentes aquí presentes para conmemorar el 40 aniversario de la Fundación de Suntra y pues ya tendremos actividades de celebración y el 25 de octubre sería la conmemoración masiva del 40 aniversario y el día de lograr la construcción. Vale, muchas gracias. ¡Ahí están esos son los que venden la nación! ¡Ahí están esos son los que venden la nación! ¡Ahí están esos son los que venden la nación! y sí 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 Esta lucha es de todos, esta lucha es de todos, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Bueno, el Frente Amplio por la Democracia se hace presente en esta sesión del primer debate de las reformas electorales propuesta por cambio democrático. Nosotros venimos a plantear nuestra postura de la necesidad de democratizar la participación electoral de los amplios sectores que hoy no encuentran espacio porque la partidocracia lo que ha creado es un ambiente de exclusividad de los partidos con poderosos poderes económicos detrás de ellos con intereses mezquinos que excluyen a la población panameña. Nosotros traemos nuestra propuesta que las reformas que se propusieron en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en la cual participaron todos los sectores sea aprobada y no una parte de ellas y acomodando a los mezquinos intereses del partido en el poder las reformas actuales. Doctor, ustedes traen nuestras propuestas, se van a seguir movilizando hasta que se les haga atención a esta propuesta. Bueno, nosotros seguiremos como siempre movilizándonos porque nosotros creemos que nuestras fuerzas traen el pueblo organizado y su presión en la calle. Vida, viva, viva lámida, viva, 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 viva. Viva, viva. Viva, viva, viva. ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación!